Este mes vamos a estar hablando de temas que a la gente les da miedo por una u otra razón. En esta ocasión va a ser el tema de las personas altamente sensibles. Vamos a comenzar con eso porque como que yo he escuchado ese término, pero la verdad no me ha quedado muy claro, entonces pues... ¿Qué tienes experiencia con eso? ¿Qué es una persona altamente sensible? Mire, se define como una persona, se conoce como paz, personas que perciben las emociones de los demás de una manera más intensa que el resto de la población. Hay un promedio de 2 a 3 personas de entre 10 y el 30 del 20, el 30% de la población es una persona altamente sensible. ¿Qué significa eso? Es como percibir que el otro está triste, enojado, que hay miedo, que hay peligro. De una manera más intensa que el resto de la población y eso pues suele confundir a muchos y decir como... ¿Cómo te das cuenta de que va a pasar algo? ¿Cómo percibes? ¿Cómo me siento? O sea, ¿cómo le haces? Y es esa predisposición. Tu sistema neuronal está de tal forma, así nació con él, diseñado, que es más fácil detectar el aroma de las emociones porque tienen un aroma, incluso los movimientos corporales. O sea, sí hay personas que son más sensibles para percibir cosas que los demás. Es verdad. ¿Pero tiene que ver con fantasmas y todo eso? Tiene que ver con que percibes más. Entonces, para muchos puede ser hasta algo místico. Si algo como percibo que estás triste, percibo que hay una energía alrededor de ti, que no es tuya, percibo... O sea, eso se puede y muchos pueden decir, ah, mira, hay fantasmas o algo así. Hay quienes incluso pueden percibir voces y demás, pero comprobado científicamente no está. Pero sí hay personas que dicen, yo percibo voces, yo percibo imágenes de que algo pasó. Al ver a una persona le puedo decir, oye, tú viviste esto. O hay una persona con estas características al lado tuyo. Y bueno, científicamente no se ha podido demostrar porque es energético y demás. La ciencia no lo ha podido demostrar. Pero de que hay personas que te sorprenden diciéndote lo que ven y coincide con lo que la otra persona vivió, es cierto. Pero que también hay personas que son charlatanes y que te dicen cosas porque te investigaron en redes sociales y solamente te van a sacar dinero, pues también es cierto. Por eso hay que estar muy atentos a esto. Pero, Pablo, ¿cómo identificas al charlatán? Es muy sencillo, te voy a pedir dinero. Por ejemplo, en el episodio pasado que hicimos de los chamanes, hubo como dos personas que me dijeron de que no necesariamente que un chamán te pida o no dinero significa que es un chamán. No, me referí sobre todo, es muy raro que un chamán busque dinero por su formación. Eso sí es muy extraño. Si hay un chamán que te dice, bueno, yo te pido una casa para ayudarte a curar tu enfermedad, yo no confiaría, sinceramente. Para mí sí tiene que ver mucho. No es que el dinero sea malo, sino en realidad ellos no muestran, son tan espirituales a un nivel tan intenso que no muestran mucho interés por ese aspecto, además de que tienen cubiertas todas sus necesidades porque todo el mundo los adora. ¿Tú eres una persona altamente sensible o tú lo desarrollaste? Yo no sé si sea totalmente una persona altamente sensible. Sí me siento como afortunada en muchos aspectos porque logro percibir cosas de los demás, pero puede ser que haya sido a través de mi trabajo que he estado en varias instituciones que implican el estar muy atento a las emociones de los demás. Puede ser que desde niña también lo haya desarrollado. Algunos familiares también eran como muy sensibles a las energías de otros. De hecho, ya en el canal me han preguntado mucho. Sí te soy sincera, en mi práctica de más de 30 años asesorando, la gente sí se sorprendía, pero porque estoy muy atenta a las emociones y a lo que percibo. Sí me dejo guiar mucho por eso. ¿Qué pueden hacer los papás cuando sus hijos siempre les dicen que vieron tal cosa o que sienten tal cosa? Creerles, preguntarles, no asustarse, sino seguir preguntando. Hay varias cosas que me pasaron en el proceso de trabajo durante estos años con niños, sobre todo niños y niñas, también con adultos, pero más con los pequeños. En una ocasión yo estaba dando una asesoría, estaba la mamá y su niña como de 4 o 5 años. Yo siempre, cuando trabajaba con niños, tenían que estar los padres presentes. Ellos me decían, ¿pero por qué? En otros lados vamos, dejamos a los niños y nos vamos. Pero para mí era muy importante que ellos aprendieran lo que hacía con sus hijos, sobre todo porque eran pequeñitos. Yo les decía, no tiene caso que venga una vez a la semana con un adulto extraño y tú no sepas qué secuencia darle. Entonces tienes que aprender conmigo a jugar y les compartir herramientas. Pero en esa ocasión estaba platicando con la niña y le iba diciendo, mira, ¿qué pasa? Es una niña hiperactiva. Generalmente las personas hiperactivas, yo lo soy, son personas altamente sensibles. Está como muy unido. Y esta niña estaba platicándome de esto, de qué pasaba en la escuela, de qué los niños, qué le decían. Y yo le dije a la niña, le iba diciendo, mira, vamos a hacer esto en tu escuela para que te sientas más cómoda con tus amiguitos. Y me ponía atención y me contestaba que sí. Pero entonces la mamá le preguntó, ¿sí le estás poniendo atención a Blanca? Y ella voltea, sí, dice, mami, lo que pasa es que lo mismo que dice ella lo dice una señora que está vestida de blanco al lado de Blanca. Y dice, y ella lo dice primero y luego lo dice Blanca. Entonces la señora se asustó muchísimo porque no había nadie en la habitación, en la oficina, más que la pequeña, la mamá y yo. Entonces esa es una señal de una pequeña altamente sensible. Que podrías decir, hay que llevarla al neurólogo y ver si tiene algún daño, pero en este caso no había ningún daño. Era una niña que percibía. Y bueno, pues ella lo dijo. Y como ese caso hubo muchos casos, incluso quien era mi recepcionista, Kenia, que le mando un saludo porque sé que le encanta este canal, pues lo llegó a vivir e incluso ella lo decía. Cosas que percibía y que la gente percibía al llegar a la oficina. Siempre eran niños. A mí me tocó el caso de un niño. No voy a decir su nombre, pero tendría como cuatro años. Lo regañaron porque hizo una travesura en el kinder. Y estando en la oficina, él me dice, tú sabes que aquí donde yo estoy contigo, hay como una puerta en la que entran y salen personas. Están todo el tiempo entrando y saliendo. Y entonces ese mismo niño había ido con otro asesor y le había contado que percibía cuando a su hermanita, que tenía dos años, le iba a pasar algo. Entonces él le decía a sus papás, mi hermanita se levantó, está en la cuna y se va a caer. Pero estaban entiendo la televisión. Pues la mamá corría y justo iba a pasar eso. Y decían, ¿qué le pasó? O sea, ¿qué le pasa a este niño? Cuatro años. Pero, o sea, ¿es como el caso más impactante que has visto? No, he visto muchos, pero creo que son de los casos que menos pueden impactar a todos nuestros seguidores. ¿Cuál fue el que más te impactó? Bueno, percibir cosas en una conferencia que di, en el que incluso una seguidora que nos quiere mucho, que se llama Gina, le mandó un saludo, estuvo presente en un hotel y percibir unas energías en el hotel a una niña. Entonces sí, sí me han tocado cosas fuertes, pero sí soy muy cuidadosa para no confundir y no causar este, pues, que se asusten, no se estresen. Lo que sí ocurrió muy duro era un taller que di para, eran como 10 personas las que estaban en el taller, eran las 6, 7 de la mañana, me tocó ver a esa niña en esa habitación y no dije nada porque pues estaba dando una capacitación y pues no era propio. Pero pasó todo el día y yo traía en la mente lo que había visto, una niña que no estaba viva, estaba en mi habitación. Por lo menos no era posible que estuviera en la habitación. Pero ya en la noche me senté junto a esta persona, Gina, y estábamos cenando y ella me dice, Blanca, quiero compartirte que me pasa algo muy extraño. Hoy, como entre 6 y 7 de la mañana, me puse a escribir algo, pero por impulso necesitaba escribirlo y te lo quiero leer. Y la descripción era de una niña que había perdido el ojo derecho y cómo lo había perdido y es exactamente la descripción de la niña que yo había visto en mi habitación. Entonces, cuando ella me dice, digo, no puede ser, o sea, yo no le quería contar a nadie, pero fíjate que yo vi esto. Y de ahí nos hicimos amigas y es una anécdota que guardamos entre las dos y que es muy interesante. Algún día la invitamos al canal y a ella le encantaría contar esta anécdota que de ahí nació nuestra amistad. Pero entonces, eso cuenta lo que tú viste, ¿dirías que es un fantasma? Sí, no era de este mundo, pero es algo que me cuesta mucho trabajo compartirlo. ¿Por qué? Porque me parece que es algo que no mucha gente comprende y prefiero no compartirlo. Bueno, es que para mí es muy importante, bueno, obviamente no obligándote ni nada de eso, pero estos temas que se hablen porque también hay gente que la juzgan, que las atacan porque tiene una habilidad que en vez de como ayudarla a que la desarrolle, la someten y la hacen menos de es que estás loca, tienes un problema, invocas demonios. Sí, es muy duro. Es como muy ignorante de mucha gente que simplemente porque no lo conozco, no lo comprendo, lo ataco. Sí, es cierto y tienes toda la razón. Yo se los he compartido a ustedes, que son mis hijos, y se los he compartido porque sé que estoy en un lugar seguro y no a mucha gente porque para mí es muy importante no exponerme. pero es algo con lo que he vivido toda mi vida. Hubo un momento y a tu papá le consta de esto que vivimos. Yo estaba en las escaleras escribiéndole una carta de amor a tu papá. Él estaba trabajando, le estaba diciendo lo feliz que era. Ustedes estaban muy pequeñitos y de pronto fue una sensación muy extraña, un movimiento de las cortinas extraño y un frío intenso y empiezo, mi mano se empieza a mover escribiendo la carta, pero ya no era lo que yo le quería escribir a tu papá. Eran otras cosas que no tenían nada que ver conmigo, como diciendo algo que tenía que hacer con los niños y demás, pero no tenía nada que ver conmigo. Entonces se terminó de escribir la carta, pero yo veía literalmente mi mano moverse y una firma, no con nombre, sino era gracias y de forma ascendente. Dejó de moverse las cortinas, desapareció el frío y pues la carta no tenía nada que ver conmigo, solo empezó, el primer y el segundo renglón eran mío. Amor, quiero decirte, algo así, no me acuerdo muy bien. Los dos primeros renglones eran míos, los demás renglones no tenían nada que ver con mi vida. De hecho, la letra no era la mía, no era parecida, ni siquiera parecida, pero era normal porque se movía muy rápido. Llega tu papá en la noche y le cuento lo que me pasó y me dice, ¿sabes qué? Guarda esa carta. Afortunadamente, siempre me creyó también y siempre compartió conmigo y nunca tuve un problema con él respecto a eso, no se asustaba. Dijo, guárdala, a lo mejor es un mensaje para alguien. Pasaron como 15 días, la dejé en el cajón, se me olvidó, nunca más me volví a acordar y me llama un tío por teléfono con el que no hablaba hace mucho tiempo y me dice, oye, no sé por qué razón, pero necesitaba hablar contigo. ¿Cómo estás? Bien, pero tenía muchísimo tiempo, no era común que habláramos bien, y bien en la plática a él se le había muerto, su esposa había pasado como un año y medio y tenían dos hijos pequeños, como de 4 y 5 años y cuando empieza a decirme cómo estás y todo, me viene a la mente la carta, le dije, ¿sabes qué? Hay algo que me pasó, le cuento qué, me dice, ¿me puedes leer la carta? Le leo la carta, me dice, ¿puedo ir por ella? y cuando viene y la ve, dice, así firmaba mi esposa, gracias y hacia arriba, esa carta es para mí y es de ella. Entonces, ahí le decía cosas que quería, que pedía para sus hijos, que necesitaba, que hiciera. Esta carta, él la mandó al arzobispado y dijo que, que si podían decirle que qué pasaba, la mandaron arrendaron a investigar por la iglesia católica, incluso llegó a un nivel alto en el que hacen, hay un lugar de la iglesia católica que estudian todos estos fenómenos y recibí una respuesta después de hace mucho tiempo y decía algo así como este, que procurara no permitir ese tipo de accesos que, pero yo no había hecho nada para que esto ocurriera y que no me expusiera y entonces lo que hice es bloquearme y tratar de no, de no sentir o no percibir, pero había ocasiones, ha habido ocasiones en que sobrepasa lo que yo me propongo de no quiero saber nada de esto y, y a veces tengo que dar un mensaje que no es mío y que tengo que darlo y sale, pero eso nunca ha sido como parte de mi trabajo, ¿me explico? o sea, jamás podría, una amiga me preguntaba, oye, ¿por qué no te dedicas a eso? porque jamás podría dedicarme a eso porque yo no lo controlo y segundo, porque no habría, o sea, yo no podría vivir de esto, ¿me explico? no podría cobrar a alguien por dar un mensaje que no es mío. ¿Le podrían decir que eres una medium sin querer serlo? No, no sé qué sea, no me gustaría ponerle nombre, me cuesta mucho trabajo hablar de esto porque pues soy una profesional y mi área es otra, pero sí te puedo decir, por eso aseguro tanto, que alguien que lo vive jamás podría cobrar por eso, yo he transmitido mensajes en personas que venían a sesión y les transmito mensajes de alguien y esa sesión no, o sea, ni volví a ver a las personas ni podía cobrar, o sea, no, porque no era terapia y era algo que no era mío, me explico, era algo que no me pertenecía, solamente por alguna situación fui el conducto y me han dejado siempre una sensación de muchísima paz. Por ejemplo, algo curioso, bueno, ahorita te lo platico, a ver, por ejemplo, hoy hicimos, grabamos el episodio de la casa enferma, sí, y te acuerdas que, bueno, ya hemos hablado, generalmente cuando hablamos de una casa que yo digo que siente enferma, sabes a qué casa me refiero, la de la colonia, la de la colonia por aquí, bueno, en el contexto rápido hay una colonia por aquí, bueno, nuestra colonia, vive una señora ya mayor, que vive en una casa que la casa parece que está muerta, básicamente, es una mujer ya mayor y tiene una vibra muy pesada, pero muy pesada y la recuerdo porque una vez que pasé por ahí y ella estaba hablando con dos muchachos y de repente me escucho que los muchachos le dicen, no, pues ya nos tenemos que ir, buen día, y literal la señora les empezó a gritar, no me dejen, pero así, grito desgarrador, neta, me dejó así la pielada y siempre esa casa me rebotaba, yo pasaba porque tengo que pasar por ahí día me rebota, o sea, dio energía muy fuerte y sabes qué, algo curioso, ¿qué? fue que me enteré que se murió esa señora, este, en el grupo estaba viendo y así como de, wow, sentido, pero por ejemplo, sin embargo, por ejemplo, yo siempre conozco también como que puedo sentir ciertas cosas y ya no la siento, o sea, no siento una energía pesada que se fue. no, era más bien el ambiente en donde quedó atrapado su dolor, la casa enferma, ahorita que dices, hay una historia que te involucra a ti desde cómo naciste, tú naciste rapidísimo, no pudieron ponerme anestesia y naciste con los ojos abiertos y naciste sin llorar y eso es muy extraño y desde, desde pequeñito siempre he sido muy, muy sensible. Yo tengo una historia que seguro te la he contado varias veces porque es algo que hasta le doy recuerdo de, no sé si te acuerdas de la historia de Navidad. A ver. De que, bueno, fue en esta casa de hecho, este, que Navidad, yo recuerdo que era, no recuerdo la hora porque era muy noche, estaba muy chico y recuerdo que en el pasillo que está al lado, o sea, está, hay un pasillo y yo sentí como alguien que caminaba por el pasillo y donde está como la puerta donde termina el pasillo, termina el pasillo y puedes entrar a la sala donde estoy, donde estaba yo y recuerdo clarito de que, de que vi una luz naranja asomándose, pero así con silueta humana y recuerdo como que me estaba, o sea, que estaba así como asomándose, pero no tenía rostro, no tenía, era solo una figura humana naranja, naranja como un café y me estaba viendo y recuerdo bien que me tapaba y literalmente quitaba la cobija y le estaba viendo todavía esa figura y duró un rato y recuerdo que me tapé un rato totote, me quité y ya no estaba. ¿Sí te acuerdas que te lo he contado? Sí, claro. Y por ejemplo, nunca se me olvida eso porque lo sigo recordando, por ejemplo, eso que crees que me ha sido. Son energías, son energías, siempre he sido muy sensible por eso si te has fijado hay muchas personas que se te acercan para pedirte consejo aunque no están metido en el área de consejería emocional te acercan y te piden consejo ¿por qué es un asesino? Lo sé, la verdad es que es algo muy complejo para entender desde el lado de la ciencia yo creo que fue una de las razones por la que me metí a estudiar esto para poder entender qué pasaba y aún sigo sin poder entenderlo pero sí dijiste algo muy cierto o sea, personas que son sensibles y les cuesta trabajo compartirlo con otros porque tal vez no lo van a entender entonces son energías lo que percibiste en tu caso antes y esto es muy muy fuerte antes de nacer o sea logré percibirte cuando tendrías como 3, 4 años y todavía estabas en mi pancita y cuando naces y lo olvidé o sea, solamente había un niño de 3 o 4 años hablándome y ya pasó el tiempo y cuando tú llegaste a los 3, 4 años de pronto volto y digo es él es él al niño que yo vi afuera de una recámara entonces sí es cierto es muy fuerte ser sensible y percibir cosas mira una cosa algo que me pasó ya cuando me estaba retirando de dar sesiones y que estaba en el canal alguien me llamó una señora y me dijo que era importante tomar una sesión conmigo yo le dije ya no estoy dando sesiones pero era cuando recién todavía tenía armada la oficina y me dice por favor por favor este es importante mi hija se suicidó y dejó una hija de creo que tendría como 15 años y necesitamos paz alguien me dijo que usted podría ayudarme entonces este yo dije bueno vamos a trabajar duelo le dije bueno por única ocasión te voy a recibir nada más una vez y vamos a trabajarlo por lo que me estás diciendo que es muy fuerte y si este vino la mamá vino la abuela y vino la niña de 14 15 años se sentaron enfrente de mí y me empezó a decir la chica que no sabía por qué su mamá se había quitado la vida se había ahorcado y la abuela llorando por qué su hija lo había hecho te soy sincera eso pasó como un año dos meses más o menos puede que menos pero este cuando 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 ellas entraron mi concepto mi concepto era que quitarte la vida pues es algo muy fuerte y yo pensaba bueno qué pasará con esas personas que se quitan la vida dolor sufrimiento o sea qué pasó dónde quedan todas las preguntas que te hacen la niña estuvo hablando preguntando la mamá también estuvo preguntando hubo un momento en que no supe qué pasó ni sé qué dije ni sé qué no dije solo sé que cuando reacciono ya había pasado la hora y la mamá y la hija me estaban diciendo muchas gracias por lo que nos dijiste me sentí sorprendida o sea yo sentí que me senté y ya había pasado la hora me levanto las despido me dicen cuánto es no nada quedé con una sensación de tanta paz y de tanto gozo no tienes ideas es una sensación de plenitud de amor no sé qué ocurrió la niña al salirse me abrazó muy fuerte y dijo gracias gracias mamá y me impactó más y nunca más las volví a ver nunca más pero sí sé que me regalaron la sensación la sensación de que hay algo muy hermoso que no juzga llámele como le quieran llamar no juzga porque sólo lo que sentí en esa sesión es un inmenso pero son cosas que te vas guardando y vas coleccionando es importante que la gente siempre relaciona que lo de energía como de aparición y todo eso tiene que ser a fuerzas de miedo y de terror yo creo que no es de amor también porque digo también hay energías malas de hecho me acuerdo que en la otra casa la que recuerdas un tiempo íbamos como por una casa por acá no me acuerdo por dónde estaba hubo una vez que me desperté y literal volteé al lado y había una cara de una señora pero haciendo una mueca así súper fea y nada más recuerdo que empecé a gritar y no me podía mover y le gritaba a Carlos y de repente pero le estaba gritando súper fuerte y sentía que me estaba ahogando y de repente así como que te sueltas ya le hablo otra vez y ahora sí ya viene y le dije Carlos ¿por qué no me no me ayudaste y me dices no dijiste nada? o sea siempre me quedé así como de ¿qué fue eso? sí era una cara no era un cuerpo era una cara y estaba aquí la tenía al lado y nunca había gritado así o sea yo no grito y empecé a gritar así como de pues como de película que haces así como de que tienes miedo pero no te escucho y es es mucho lo que uno aprende cuando estás abierto y hay más personas pues el 30% de la población con esta situación pero que guardan silencio por lo mismo porque no lo van a entender o no lo van a comprender o vas a ser juzgado y bueno para todas esas personas es busquen quienes lo hayan vivido para que se sientan empatizados porque pues a nivel científico no hay que lo demuestre la caja de comentarios puede ser esa sección para que platiquen sus experiencias porque son muy sin ser juzgados la atención este tema que el que se quiera que tenga ganas de juzgar pues tenga una vez te aviso que te vamos a banear o sea de que nunca más se vuelve a interactuar con la gente o sea este espacio es para de respeto de tolerancia entonces si traes si uno trae ideas prehistóricas de que la respuesta es juzgar y atacar te equivocaste el canal porque yo siento que hace falta de espacios donde la gente pueda expresar y compartir lo que vive sin el temor de ser juzgada entonces yo creo que si todo el mundo hay unas estrellas súper increíbles o sea yo creo que muchas no se hablan porque les da miedo por eso yo siempre digo a mí me da más miedo puedo ver esa cara y lo que tú quieras pero prefiero ver esa cara que toparme con gente que no conozco y por ejemplo ladrones y que posible es gente peligrosa porque la verdad ya en esas épocas ya ni sabes con el que te chocaste el hombro por accidente resulta que estaba furioso intenso y te ganaste y te ganaste un desordenador y te lo termina encajando hay muchas historias así entonces por ejemplo más bien este entendamos esto y tengamos y téngale miedo en el sentido de precaución a lo que se le debe tener miedo que es a la gente peligrosa que está en este plano terrenal porque eso si hacen daño lo otro es mínimo o sea que puedes sentir mal a lo mejor una energía pesada pero trabajando limpiándola a mí me decían que si tú estás en un canal energético de paz nunca se te van a acercar energías negativas hasta ahorita nunca me ha pasado y me ha tocado más bien cosas que son para ayudar a los demás me tocó en una fiesta estaba yo sola con mi amiga en una mesa y este y todos los demás era una fiesta en que había habido pocos invitados y de pronto llega una pareja se sienta a un lado una señora al lado mío y el señor enseguida y estaban platicando ellos y nosotras platicando también y de pronto percibo el mensaje de dile que tiene que hablar con su esposo de la enfermedad que tiene y que tiene que decirle que es cáncer y que necesita ayuda pero que no se preocupe que va a estar bien y claro que lo primero que dije ni de loca voy a decir eso no extraña o sea como le voy a decir oye disculpa te mandan un mensaje no 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 dije no no voy a hacerlo y además ni conocí a la señora ni estaba hablando conmigo y de pronto la señora voltea y me dice ay no sé por qué dice siento como como si te conociera yo no pues no no creo yo conozco a la que me invitó del cumpleaños pero yo a ti no te había visto y empezó a platicarme y seguía dile esto dile esto y yo no no voy a decir nada tranquilita y seguía platicando hasta que de pronto sin darme cuenta ya le estaba diciendo todo la señora empezó a llorar a llorar a llorar y su esposo le dijo ¿qué pasó? ¿qué te dijo? y dices que tengo que decirte algo tengo cáncer no te lo quería decir pero me acaba de decir que no voy a morir que te lo diga y que me ayudes no me salí corriendo de esa fiesta la señora me decía por favor dime más le dije no es todo lo que yo tengo me fui a los dos días consiguió mis datos con la la que hizo la fiesta y este me dijo ¿podrías decirme más? le dije no es que no es algo que yo pueda controlar y no tengo la menor idea de nada más ni quién fue ni nada solo tenía que decírtelo es que checó todo con lo que yo estoy viviendo le dije me alegra haberte podido ayudar pero yo no sé nada de eso y con eso terminó pero me dio gusto haber podido ayudar pues dice más es un tema bastante interesante y que da para para muchísimo más pero pues esto es una idea de que eres una persona sensible altamente sensible no les tengan miedo por eso se tratan estos de este mes hablar de cosas que la gente les tiene miedo justamente para que no de miedo porque es mejor siempre conocer antes que porque incluso pues lo diríamos siempre de no juzguéis o seréis juzgados y además de lo que hablas mal de uno habla más mal de ti entonces pues siempre digo siempre la regla de este mundo de este planeta es llevar la fiesta en paz respeta respeta respetas a ti mismo y te vas a quitar tantas broncas y en la calle esto aplica el doble no le hagas de tos con nadie porque dijimos al principio si tenle miedo de verdad con precaución a los vivos porque eso si hacen daño permanente entonces pues apartan sus experiencias en la caja de comentarios sugieren los temas y denle click acá para seguir viendo más charlas mi nombre es Isaac López y estoy con Blanca Mercado gracias por estar con nosotros hasta pronto gracias gracias